Dicen por ahí que no hay mujer infiel, solo hombres aburridos. Yo todo el tiempo pasaba con él, pero él simplemente me ignoraba. Primero era su celular y sinceramente yo ya estaba cansado. ¡Estoy aquí! Mira, esa es una mujer sexy. Así tienes que vestirte, como ella, no como siempre. Venga, lleve los lindos peluches para las reinas de la casa. Mira, amor, esos peluches están muy bonitos. Hace tiempo que no me das un detalle. Vamos a verlos. Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mire, lleve este hermoso peluche para su bella dama. Sé algo detallista y eso a las mujeres les encanta. ¿Detallista? ¿No crees que estás suficientemente grandecita como para estar pensando en peluches? Mejor vámonos a casa, rápido. Que está haciendo calor y cuando hace calor tú te pones intensa. Vamos, vamos. Disculpe. Pero señor, lleve el peluche. Peluches. Lleve su lindo peluche. Amor. 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 No me vas a ayudar, es que está muy pesado. Ah, sí. Lo que pasa es que estoy en una llamada. Tal vez después. Amor. Apúrate a comprando, que tengo cosas que hacer. A ver, Christian, yo no puedo sola. ¿No ves que las fundas están pesadas? Ya te dije que estoy en una llamada. Apúrate. Que te apures. Ya te dije que te voy a ayudar. Y no pongas esa cara de enojo, que es peor para ti. Muévite. Mi esposo cada día era más frío conmigo. Ya no era detallista. Ni siquiera me volteaba a ver. Poco a poco llegué a pensar que ya no me quería. Mi amor. Por favor, ayúdame con el cilindro. Es que está pesado. Claro que no. Estoy de salida. Estoy apurado. Ruedalo. No te compliques la vida. Además, ¿no dicen que las mujeres son empoderadas y pueden solas? Dale. Es momento de comprobarlo. Permiso. Hola, Bessi. Buenos días. Hola, vecino. Desea que le ayude a llevar el cilindro. Por lo visto se ve que estaba muy pesado. Sí, vecino. Sería muy amable usted. Es que mi esposo tuvo que salir de apuro y no pudo ayudar. No se preocupe. Para mí es un gusto. Pero... Solo cierro la puerta del carro y enseguida la ayuda. Ya. Ah, sí, Bessi. Vamos. ¿Te ayudo? No, no, no. Tranquila. Yo puedo solo. Listo, Bessi. Ya quedó. Ahora puede probarle. Sí, muchísimas gracias. Si no hubiera sido por usted, hoy no comía. No se preocupe, Bessi. Para algo estamos los vecinos para ayudarnos. Y estoy a las órdenes cuando usted me necesite. Gracias. Le acompaño a la puerta. Sí, claro. Vamos. Gracias. Amor, ¿te gusta cómo estoy? O sea, estás bien. Normal. Pero para serte sincero, ese color te queda muy mal. O sea, estás bien. Normal. Pero para serte sincero, ese color te queda muy mal. Hola, Bessi. Si desea, la puedo llevar. Hola, vecino. No se preocupe. Voy a tomar un taxi. Es que debo ir al centro. Justamente, yo voy al centro. Para mí no es ninguna molestia. Vamos. Está bien, vecino. Gracias. Con mucho gusto. La verdad, quiero agradecerte por haber compartido esta tarde conmigo. La pasé increíble. Muchas gracias. Eres maravillosa. Gracias a ti. Gracias por traerme en tu auto, por la compañía y gracias por el helado. No tienes, en realidad, nada que agradecer. Todo lo hice de corazón. Ay, mira, ya, ya es tarde. Mejor vámonos, ¿sí? Sí. Carolina, entra. Hasta que te dignas en llegar. ¿Dónde estabas? Amor, discúlpame. Es que se me fue el tiempo y... A mí no me interesan tus cosas. Tengo hambre y la comida no está lista. Sí, amor. Tranquilo. Ahora te voy a preparar algo rápido. Pero apúrate. Tienes que atenderme. Yo soy el hombre de la casa. Tranquilo. No te exaltes. Ahora te preparo. Luego, ¿por qué dicen que uno las cambia? Hasta este punto, yo ya estaba cansada de esperar algo que no iba a pasar. Pero también quería seguir al lado del hombre del cual me enamoré. Aunque ya no quedaba nada de lo que un día fue. No sé por qué tenemos que venir a estas fiestas. No estoy para esto. Tengo mucho trabajo que hacer. Ay, mi amor, tranquilo. Mira, nunca nosotros salimos juntos. Y Jamel va a estar muy feliz de vernos llegar. Vamos, ¿sí? Está bien, pero ni pienses bajarte con ese vestido. Ya te dije que me queda feo. Mira, amor, ahí está Jamel. Carolina, amiga, ¿cómo estás? Vinieron. Sí, amiga, no nos podíamos perder tu fiesta. Pero pasen, no se queden ahí parados. Amor, ¿escuchas? Es nuestra canción favorita, la que pusieron el día de nuestra boda. Sí, sí, la escuché, da igual. Y por cierto, quítate esa bata, se ve horrible. No me hagas que duerme el día. Amor, pero hay que bailarla, ¿no? No puedo. ¿Ves que estoy ocupado? ¿Ocupado en qué, amor? Deja el trabajo un momento y disfrutemos la fiesta. Es algo muy importante. Te dije que estoy ocupado y punto. Mejor me voy al baño a hablar en privado con un accionista, ¿ok? Amiga, no estés ahí parada y ven, acércate a la fiesta. Vamos con él. No. Amigos, ¿qué les parece si vamos a tomar un refresco? Sí, me parece perfecto. Sí, ya, vamos. Hola, señorita, ¿cómo estás? Hola, Alexander. ¿Tú me estás siguiendo o qué? No, ¿cómo crees? Resulta que yo soy el mejor amigo del novio de la compañera. Y aquí me tienes. Ay, qué impertinente soy, disculpa. No, tranquila. Oye, ¿te parece si bailamos? Ah, se nota que sí quieres bailar. Venga. ¡Suéltame! Eres una regalada. Oye, ¿qué crees que haces? Deja de ser un patán con ella, respétala. Tú no te metas, esto no es asunto. Ya, basta. Alexander, por favor, vete. No quiero tener problemas aquí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué actúas así? A ver, dime. ¿Me quieres ver la cara de tonto o qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Yo te vi con ese tipo. Pero solo estábamos bailando, no te diste cuenta. Imagínate. Si eres capaz de hacer eso cuando estás conmigo. No quiero ni pensar qué es lo que haces cuando no estoy. No te voy a permitir que me trates así. Aunque tú no lo creas, yo sí te estoy fiel. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar o qué? Sí, porque ya me cansé. Ya me cansé de no recibir tus atenciones. Ya me cansé de recibir solo migajas de amor. Aunque tú no lo creas, yo sí te amo. Tú pasas pendiente todo el tiempo ese teléfono. Viendo a otras mujeres. ¿Y yo qué? ¿No te importo nada? Quítate. Quítate. Nadie se vuelve infiel de la nada. Quizás sus parejas las dejaron de querer, de valorar, de ser detallistas y de ser empáticos. Las orillaron a encontrar el cariño de su pareja en alguien más. Créan a encontrar el cariño. Gracias por ver el video.